Muy bien de lo grabado, la rompió, quiso hacer algo y se movió y lo hizo. ¡Mal! Amigo, y cuando empezó a tener resultados resultó corto, el chabón seguro estaba gozando, su jefe. En serio se llama John Sea, amigo, ¿qué? Amigo, ¿sabés que me sé? Va que tiene dos zapatillas distintas de una. No pidió permiso, mierda. Soy el party de la C-90, ya voy de bolada, mami, con qué bueno. Tengo un par de film pa' que va con ella, no me aseguro y cómo sabe ser. Había hecho el video, cómo arrancarla, pero está muy bueno. El video me seba, boludo, es increíble que me sebe el video. Sí, es que está muy bueno. Mira el pasito de ese pibe, este, el de rojo. Está llegando el party de la C-90, está llegando el party de la C-90. Boludo, Jarana Boy, 2016, viva video. Viva video, corta. Mano, corta, boludo. Laburado ahí. Laburado, duro. Gracias. Humilde. Y ese no le alcanzó para la moto y tenía la bici y fue igual. No sé por qué me hace acordar tanto a Julián Serrano, amigo. Es increíble. Me la flasharon. ¿Dónde la jueza? Es una mezcla entre el Peque 77 y Julián Serrano. Amigo, es Julián Serrano con el Peque. El Peque re cantina y este pibe como más facherito. Amigo, es el Peque con Julián Serrano. Te tuvieron en hijo. Este es más fino. Encima la tiró. La tiró. La tiró. La tiró. Este está de ruta. Estás re adelantado, bro. ¿Entendiste? ¿Cómo te lo paraste ahí? Este está de ruta. Tremendo, mirá. Son un party y se convierten en el más. Mirá. Mirá, ahí. Ahí hay uno. Ahí hay un par. Son un montón. Mirá. Mirá. Viva, videos fuertes. La mató, tío. La mató en serio. Esa parte es clave. Esa parte es clave. No puedes bajarme, manito. No lloro. No puedes llegarme si estoy en el podio. A mi nena le gusta la vida mala. Me piden que la prenda lo que es. No deja nada. Cuando me mire riendo. La gira es como es completa. Nena, súbete a la nave. El de크 se convierten en el heroin. 0.0.0.0.0 Qué le parece esto? Excelente Esto Antes de ser un amigo del West